¡Aplausos! 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 Un galán, pero siempre está bien, alguien que comprenderá. Ven a ser mi leña, yo árbol caído, me echa más tormenta, a la tempestad. Gracias por matarme, es lo que sentía, porque si aquí un día me arrepentirás. Aprovechate de mí, ya te mire mi vida, no dejes pasar este, que me mancha te darás. Aprovechate de mí, resúntame tu gana, pero siempre está bien, alguien que comprenderá. Ahí me está tomando, ahí igual. Ahí me está tomando. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a terminar ya con esto nuestra presentación. Quiero agradecerles, si no me equivoco, es nuestra primera vez en Belén, así que lo hemos disfrutado un montón. Acá no sepa que nos queda Y Atelini iba a los conciertos Tengo fotos de cuando ella iba a los conciertos Aquí Matándose con niño problema